Un saludo especial para todos, ya estamos viviendo el Tour de France y las noticias pues están por el lado de la reglamentación que tiene la UCI con respecto al doping. Esta nota nos la hace don Hermógenes García. Vamos a tocar un tema bastante importante dentro del ciclismo, aunque no es de la parte competitiva, es colocar los corredores todos en igualdad de condiciones. Este es el caso del control anti-opaje. La UCI para las grandes carreras designa un agente ante el control anti-opaje que generalmente es un comisario internacional especializado para estos controles, más el médico designado por los organizadores de la carrera y en algunos casos por la UCI. Los corredores, una vez termina la etapa, el ganador de la etapa, el líder, o en el caso último el campeón debe presentarse al control y algunos otros corredores que son designados por sorteo, los cuales se deben cercerar si les corresponde el control anti-opaje, deben presentarse al sitio y el control generalmente es un móvil que está equipado con toda la alta tecnología y todas las garantías que se le dan a los corredores para que se cumplan de acuerdo a la norma internacional. siempre es protegiendo al corredor, no persiguiéndolo, sino protegiendo lo que se le cumplan con los reglamentos que están establecidos para el control anti-opaje por la UCI y la guada, la agencia mundial de control anti-opaje. Continuando con el programa didáctico que estamos llevando, en el escarabajo vamos a analizar etapa por etapa la aplicación del reglamento por parte del jurado de comisarios y así orientar a los aficionados para que tengan muy claras cómo son las normas que se aplican por parte de la UCI para este tipo de carreras. Bueno, vamos a seguir aprendiendo con ustedes de todas las incidencias que tienen que ver con esta hermosa disciplina. En los próximos días tenemos mucha más noticia, más información sobre el Tour de France y esperamos que le vaya bien a los 10 colombianos que están participando especialmente las aspiraciones con Egan Bernal, con Airo Quintana, con Rigubertura. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.